¡Malo con carne! ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¡Eso es! Ahora, entreguenme el control del mundo a mí, o me veré forzado a usar mi rayo destructor. Con él, puedo reducir sus ciudades en cenizas. ¡Tienen seis horas para cumplir mis demandas! ¡Oh, estuvo horrible! ¡Tonto, bosco, oso malo! En días como este, desearía que mi cuerpo no hubiera explotado. Odio ser el portador de malas noticias, señor. La Liga de Naciones envió un equipo de Comandos Elite a detenernos, señor. ¿Comandos? ¿Cómo evitaremos que nos pateen el trasero, General Ernestio? Cubriéndonos el trasero con las manos, señor. ¡Doctora Ruina Balística! ¿Qué sugiere? Bueno, jefe, lo mejor en estas situaciones es... ¡Escuchar su voz interna! ¡Tengo hambre! ¡El rayo destructor! ¡Bosco, rápido! ¡Activa el rayo destructor! ¡No, espera! ¡El rayo está del otro lado! ¡No, no hay tiempo para eso! ¡Bosco, te lo ordeno! Señor, yo... ¡Vámonos, comandos! ¡Al ataque! ¡Bosco, protege el rayo! ¡Ay, caramba! ¡Hora de almorzar! ¡No, siento mis piernas! ¿Podrías darme algo de miel? ¡No! ¡Ya basta! ¡Burro bueno para nada! ¡Estás despedido! Pero, jefe, no puede despedir a su propio cuerpo. ¡Bosco no es mi cuerpo! ¡Es solo un tonto animal en el cual usted me puso! ¡Doctora! ¡Le ordeno que me construya un cuerpo nuevo! ¡Un cuerpo con el cual dominaré el mundo! ¡Doctora balística! ¿Ha terminado ya mi cuerpo? ¡Bosco no es un completo inútil, jefe! ¡Creo que merece otra oportunidad! ¿Listo, Bosco? ¡Le encantará, jefe! ¡De acuerdo, Bosco! ¡Haz tu truco! ¡Anda, hazlo! ¡Ahora, Bosco! ¡Ay, por favor! ¡Hazlo para mami! ¡Te regalo un trozo de tocino! ¡El tocino es delicioso! ¡Haz tu truco, Bosco! ¡Ven por el tocino! ¡Buen chico! ¡No desperdicie mi tiempo! ¡Nunca voy a necesitar cruzar una cuerda en un uniciclo! ¡Lo único que necesito hacer es controlar el mundo! ¡Sí, señor! ¡Qué hermoso! Es el B-1000, sistema completo de reemplazo corporal. El cual tiene superfuerza, armadura de titanio, cañones de plasma, un arreglo de cohetes traseros y bolsas de aire laterales. ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Estás despedido! ¡Cállate! ¡No quiero verte nunca más! Pobre Bosco. Peligro, comandos al ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Los malditos comandos ya están regresando de su almuerzo. ¡Que vengan! Creo que encontrarán una pequeña sorpresa. ¡Muajajajaja! ¡Muajajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¿Me busqué Radon? ¡Es el Cerebro! ¡A él! ¡Unaquista! ¡Es como quitarle un dulce a un niño! ¡Salgamos de aquí, retirado! ¡Nadie se escapa de Héctorado! ¡No, jefe! ¡Los cohetes, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Por qué no se da un empujón y deja de llorar? ¡No puedo! ¡El cuerpo es muy pesado! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Bosco! ¡Bosco! ¡Me rescataste! Después de lo terrible que me porté contigo, he sido muy malo. Todos nos portamos mal, señor. Sí, pero le debo la vida a Bosco. No volveré a ser malo con mis... amigos. Prometo no volverles a gritar. Ahora, vamos a dominar al mundo. ¡Juntos! ¡Auxilio! ¡Cauch! ¡Oso tonto! ¡Si tuviera manos, te estrangularía! ¡Eres un tonto! ¡Creo que me abrí la cabeza! ¡ martial! ¡Habran! ¡Vamos! ¡Vamos!